Canal 12, más visión en tu televisor. Canal 12, más visión en tu televisor. Y agradecemos por supuesto a usted que nos sigue a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales, donde estamos transmitiendo este informativo y además compartiendo información actualizada del acontecer nacional e internacional. Sin más preámbulo, vamos al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con la conferencia de prensa que brindara la Organización Panamericana de la Salud tras el impacto del huracán ETA en territorio centroamericano, en particular en Nicaragua. La OPE se asegura que es necesario que se apliquen las pruebas de COVID-19 a las personas que estuvieron en albergues refugiadas por el fenómeno tropical. Veamos. La Organización Panamericana de la Salud dijo a través de su conferencia semanal que todavía se continúa evaluando la situación de los efectos del huracán ETA en Centroamérica en medio de la crisis sanitaria que ya se enfrenta debido al COVID-19 y el riesgo de contraerlo ahora es aún mayor. La circunstancia del efecto del huracán ETA en los países de Centroamérica y también en el Caribe está siendo evaluada todavía. Sin embargo, se han reportado centenares de fallecidos, desaparecidos, daños a la infraestructura, entre ellos infraestructura de salud, y hay miles de personas en albergues. La OPE se ha estado, por supuesto, coordinando y apoyando a cada uno de los países en la evaluación de daños y necesidades, y eso ha sido complementado con el envío de personal técnico a Honduras. Se ha enviado un coordinador, un apoyo a la coordinación de la emergencia, un experto en la coordinación de equipos médicos de emergencia. De hecho, están llegando equipos médicos de emergencia allá a Honduras. San Pedro Sula era el primer equipo que estaba a punto de llegar. Ciro Ugarte, funcionario de la OPS, dijo que en el caso específico de Nicaragua, los equipos médicos que están en los albergues deberían aplicar las medidas recomendadas, así como la aplicación de las pruebas de COVID-19, ya que es posible que de hacerse pruebas en esta población haya un aumento de casos debido a las condiciones en las que se encuentran. Se ha continuado recomendando que se deben implementar las medidas de distanciamiento físico para prevenir el incremento de la enfermedad. Las personas se encuentran en albergues principalmente y aquellas que están movilizándose para brindar asistencia. Y los equipos de salud que también están revisando los daños y están proveyendo atención médica a la población. Nuestra recomendación en los países afectados en general es aplicar las medidas de distancia que hemos mencionado a un metro, un metro y medio de distancia, el uso de mascarillas, la desinfección de las manos. Es cierto que en condiciones como las de huracán, con falta de agua, con restricción de movimiento y con personas que están en albergues, estas condiciones son más difíciles. Sin embargo, también se ha previsto que en esas zonas haya una atención especial de los equipos de salud, entre ellos la disponibilidad mayor de pruebas de la COVID-19, de tal manera que es posible que cuando hagamos las pruebas en esa población que está circunscrita en albergues, encontremos casos y se tomen las medidas adecuadas. Entonces, no significará que necesariamente es por el huracán, sino que la enfermedad tiene su curso natural, cuyo riesgo se incrementa en condiciones como las que he mencionado. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano. Gracias, Gabriela Solorzano, por tu amplio reporte. Ahora les presentamos un recorrido que realizó nuestra cadena hermana Voz de América en la costa caribe norte de nuestro país. Ellos también recogieron testimonios de los damnificados. Jefferson Enríquez camina sobre los escombros de lo que hace una semana era su hogar en la comunidad indígena de Guababar, ubicada en el Caribe Norte de Nicaragua. No hay nada para el huracán ETA. Estoy triste, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo no decimos nosotros eso Dios? Jefferson se refiere al huracán ETA de categoría 4, que destruyó más de 1.700 viviendas en su paso por el país, según un informe preliminar de las autoridades gubernamentales. En huracán ETA, cuando vino, nosotros estábamos en nuestra casa, aquí. El viento estaba soplando, el mar subiendo. Ahí estábamos viendo cuando estaban cayendo los palos. Este joven de 22 años, quien se dedica a la pesca artesanal, cuenta que su familia lo perdió todo en solo unas horas. Era la casa de mi mamá, atrás había la cocina, allá había la casa de mi hermana. Guababar es uno de los poblados más afectados por el fenómeno natural. Aquí, 450 viviendas quedaron con daños parciales y otras totalmente destruidas, como la de Anna Toms. Necesita ayuda bastante. ¿De dónde sacar? Nosotros somos pobres. No puedo salir nosotros a buscar algo, aunque sea para comer, de dónde vayar. Cristóbal Woden relata que, aunque su vivienda no fue completamente destruida por el huracán, su avanzada edad y sus limitados recursos económicos le impiden poder repararla. Este anciano de origen indígena asegura que su comunidad ha sido abandonada desde hace décadas por el Estado. La comunidad forma parte del municipio de Bilgui. En el centro de la ciudad, cientos de familias lloran porque el tifón destruyó lo que por años les costó construir. Según los afectados, el gobierno prometió ayudarles a construir sus viviendas. Pero, tras una semana bajo los escombros, siguen sin tener noticias. El gobierno nos dijo que íbamos a ayudar, pero todavía nada. Y nosotros tenemos una esperanza que ayude, pero todavía nada. El Caribe, históricamente, ha sido considerada la zona más pobre de Nicaragua. La pesca, que es una de sus principales actividades económicas, se ha visto afectada por el paso del huracán. Ahorita hasta los viejos me están diciendo que no hay que comer los pescados porque están afectados, dice, el agua. Entonces nosotros estamos aquí preparando nuestra casa. El presidente Daniel Ortega señala que aunque miles de casas fueron destruidas en el Caribe, no hubo víctimas mortales. Las comunidades mezquitas fueron totalmente devastadas, pero no hubo un solo fallecido. ¿Y por qué? Porque se habían evacuado con tiempo. Y aunque agencias como EFE reportaron dos mineros muertos como efecto del huracán, el mandatario tiene su versión. Donde se produjo muerte, fallecimiento fue en la actividad minera, pero fue antes de que entrara el huracán. Mientras tanto, la embajada de Estados Unidos en Managua informó de un desembolso de 100 mil dólares, los cuales serán destinados a los comunitarios más perjudicados por el fenómeno. A pesar de las dificultades que enfrentan los habitantes de la costa caribe, no pierden la esperanza de levantarse de los escombros. Desde el municipio de Bilwi, Donaldo Hernández, Voz de América. Bien, ahora vamos a presentarles un recorrido que se realizó por Honduras y por también Guatemala, donde se ven los impactos del huracán ETA en esos poblados. Veamos. El paso de ETA dejó luto y destrucción en diferentes países. El sistema de integración centroamericana estima que 3 millones de personas se vieron afectadas. En Honduras, el gobierno anunció el inicio de limpieza en las zonas más afectadas, donde ya las personas regresan a sus viviendas de los albergues. En el municipio de La Lima nos hemos trasladado a este sector porque es donde nos han dicho que van a comenzar los trabajos de limpieza por parte de todo este equipo que ha sido nombrado. Vean ustedes cómo están las calles de lodo, un lodo, un fango bastante pegajoso que hace bastante difícil poder caminar por toda esta zona. Miren la cantidad de lodo que está sacando toda esta gente de aquí, sin duda. Es un arduo, arduo trabajo que van a tener que desarrollar. Vamos a salir de acá para seguirles mostrando un poquito más a ustedes de cómo están las condiciones y que obviamente, pues sí, es necesario que estos trabajos que ha anunciado desde ayer, pues, el presidente de la República se puedan dar de manera urgente en todas estas zonas porque son una infinidad de colonias. La Citraterco aquí solo es una de las primeras que está a la entrada de lo que es el municipio de La Lima. Así que esta es la situación que se está viviendo aquí en la Citraterco del municipio de La Lima. Todo esto, miren, inservible. Cameras, maletas, mesas, todo esto inservible y aquí muy poca presencia de familias, muy poca presencia, la verdad, de familias que estén haciendo sus trabajos de limpieza. Sin embargo, en Guatemala el panorama sigue siendo de devastación. Ya dejó de llover, pero se estima que las inundaciones bajarán dentro de 15 días. El país está de luto. Nos guste o no, esa es la realidad. Y debe ser el sentimiento que predomina en Guatemala tras el devastador paso de la depresión tropical ETA. No se trata de un fin de semana que por fin terminó. No es una pesadilla, es la realidad que viven muchos guatemaltecos en Izabal, Alta Verapaz, Zacapa y Chiquimula principalmente. No se trata solo de otro lunes y disfrutar que dejó de llover. Hay personas que perdieron a sus seres queridos. En la aldea Quejá, Alta Verapaz, se estima que fallecieron más de 100 personas. En la luz ocurrió el jueves y es evidente que ya no hay sobrevivientes. Pero no solo eso, la búsqueda será suspendida y seguramente el sitio será declarado como un cementerio. ¿Y qué pasa con los sobrevivientes? Necesitan agua, necesitan ropa, comida, medicinas, necesitan un terreno, necesitan casa. ¿Y qué decir de Izabal, por ejemplo? Los afectados estiman que las inundaciones desaparecerán en aproximadamente 15 días. Las comunidades de la costa caribe norte de nuestro país siguen sin recibir ningún tipo de ayuda, es lo que afirman algunos diputados opositores en la Asamblea Nacional. El diputado de la costa caribe, Paul González, dio a conocer que las cosechas en la costa caribe se perdieron y que las alcaldías locales de gobierno no les han dado respuesta a los afectados. Principalmente en Río Coco Río, el Alto Huanquí, en Huaspán. Definitivamente las alcaldías municipales que están rectoreadas por el Frente Sandinista han sido indolentes en atención a los desastres ocurridos por el huracán ETA. El gobierno regional de la costa caribe norte no ha dado las respuestas necesarias para atender a la inmediato, a las afectaciones que ya hay de salubridad, principalmente para los niños y niñas y los sectores más vulnerables que tenemos sobre el litoral del Caribe y sobre las profundidades donde tocó principalmente este huracán que es Río Coco arriba, allá en Huaspán. Nosotros estamos estableciendo las coordinaciones con nuestro liderazgo que tenemos allá. Ya le hemos hecho llegar ayuda, en estos días llega otra ayuda, pero lamentablemente no ha sido una respuesta inmediata ni del SINAPRED ni del Estado Mayor Civil que Nicaragua debe tener establecido para la correcta coordinación y atención a nuestros comunitarios en la costa caribe norte. González afirma que, ante la falta de respuesta inmediata, dichas personas se encuentran sin alimentos. Están sin alimentos, ahora no van a poder cosechar para su actual alimentación. Es necesario, es necesario que tal vez los 100 mil dólares que dio la Embajada Americana a los organismos de las Naciones Unidas lleguen directamente a los comunitarios porque no van a poder ejercer su autoagricultura para su alimentación. Es necesario que la ley de soberanía alimentaria en Nicaragua que lo rectorea este gobierno sea aplicada a totalidad en nuestras comunidades que fueron afectadas. Que alrededor casi de los 180 millones de dólares fue la devastación en las propiedades y los daños materiales que hubieron hacia esta gran parte del territorio nicaragüense. Noticias 12, Darlene Tellez. Siempre sobre estos temas, hay quienes consideran que el huracán Eta demostró la vulnerabilidad ambiental en la que viven los habitantes de la costa caribe norte. El huracán Eta ha descubierto la vulnerabilidad del territorio nicaragüense, sobre todo en la costa caribe, asegura Rosario Sáenz, integrante de la Fundación para el Desarrollo Sostenible. Bueno, desde hace muchos años los reportes de cambio climático han dicho que los países que tenemos mayor vulnerabilidad somos Nicaragua y Honduras. Somos los que vamos a ser más afectados por todos los incrementos o sucesos que se derivan del cambio climático. Obviamente quedó eso evidenciado esta vez, una vez más, cuando el huracán Eta descubrió, digamos, las vulnerabilidades en las que se encuentra el territorio, sobre todo las vulnerabilidades que tienen los pueblos de las comunidades indígenas. Las costas, tanto del Pacífico como las costas del Caribe, van a ser costas seriamente afectadas, no solamente por esos efectos, sino también por las sequías, en el caso de la costa del Pacífico. De manera que es determinante que las autoridades de gobierno, las poblaciones locales, las organizaciones, digamos, lo que queda del apoyo de la cooperación internacional puedan dirigir esfuerzos para apoyar y disminuir las vulnerabilidades en los territorios. Sainz brindó recomendaciones a las personas quienes viven en zonas de riesgo ante una tormenta o un nuevo huracán. Deben de situarse en lugares más seguros donde tengan menos vulnerabilidad. Todas las personas que están viendo este canal deben de asegurar los techos de sus viviendas porque al salir volando esos techos, en el caso que esta nueva tormenta venga con viento fuerte, deben de resguardarse porque los techos, una vez que se levantan, pueden causar daño a la salud humana, a la vida de las personas en otros lugares. Ya vimos muchas imágenes que no se pueden ocultar de lo que pasó en el Caribe, en el Caribe Norte, y todo eso lo debemos de tomar como elementos de ejemplo para que no ocurra lo mismo ante la posibilidad de un nuevo huracán. Recordemos que no solamente nos tenemos que cuidar de los vientos, sino de las crecidas de los ríos, de las zonas de inundación, de áreas que aunque no hay en ríos cerca se pueden inundar debido a las altas precipitaciones. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En otras informaciones hay quienes aclaran que aún no se ha aprobado la ley de cadena perpetua en nuestro país. Veamos. Este martes se fue aprobado en la Asamblea la reforma al artículo 37 de la Constitución Política. El abogado Germán Orozco explica por qué se tiene que reformar dicha Constitución para aplicar la prisión perpetua. El gobierno está haciendo una reforma a la Constitución porque el artículo 37 de la Constitución vigente dice que la pena no trasciende de la persona al condenado, no se impondrá una pena o penas que aislada o en conjunto duren más de 30 años. Es decir, la Constitución establece el límite de pena máxima de 30 años. Para poder establecer la cadena perpetua, pues es necesaria la reforma de la Constitución y la reforma a la Constitución Política de Nicaragua está regulada por el artículo 192 de la Constitución y se refiere a la reforma parcial. Se plantea en ese artículo que dicha reforma debe hacerse en dos legislaturas. Esta disposición constitucional tiene una réplica en la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, que en sus artículos 130 y 131 regulan el tema de la reforma parcial y efectivamente vienen a corroborar lo que dice la Constitución y se plantea, por ejemplo, en el artículo 130 la reforma parcial de la Constitución que debe hacerse en dos legislaturas y el artículo 131 regula la discusión que debe tener en la segunda legislatura y para ello se da un plazo de 60 días. Es decir, hay... Orozco expresó que hay una confusión ante dicha iniciativa. Hay una confusión porque creen que porque ya se aprobó en una legislatura la cadena perpetua ya está aprobada y ya no hay nada que hacer. No, no está todavía aprobada porque necesita una discusión en una segunda legislatura y la siguiente legislatura será el próximo año y para ello disponen de 60 días dentro de los primeros 60 días para discutir la reforma parcial a la Constitución. En conclusión, aún no está vigente ni concluida el proceso de reforma a la Constitución. Noticias 12, Darlen Tellez. La promoción de esta cadena perpetua es una clara manipulación o la que quiere hacer el gobierno de Nicaragua con la situación de violencia hacia menores de edad y las mujeres, es lo que aseguran algunas organizaciones feministas. Veamos. La violencia contra las mujeres no disminuirá con la implementación de cadena perpetua en el país, expone la feminista María Teresa Blandón. Y lo que hacen es incluir una excepción que contradice, digamos, lo que esté establecido. De tal manera que, como han dicho organismos de derecho humano y jurista, esto es un adefesio jurídico cuya aplicación efectiva va a tener muchísimas dificultades. Esto es lo primero. Lo segundo es que todas las organizaciones feministas del país hemos rechazado la cadena perpetua o cárcel de por vida, como se le llama ahora, porque somos conscientes de que en ningún país del mundo, en ninguno, ni siquiera en los más democráticos, en los más respetuosos de los derechos humanos, esta medida ha resuelto el problema de la violencia contra las niñas y las mujeres. Contrario a lo que señalan las autoridades de gobierno, Blandón reprocha que no se le preste la importancia a nivel de Estado que la problemática amerita. Llevamos ya, en lo que va del año, 68 mujeres y niñas asesinadas y el régimen no ha hecho nada para prevenirlo. Tenemos miles de niñas que han sido víctimas de abuso sexual y que han sido obligadas a, digamos, cargar con embarazos productos de la violación y el gobierno no ha hecho absolutamente nada. No hay ninguna política orientada a prevenir la violencia y a evitar la impunidad. Imagínese pues que desde que Ortega y Murillo regresaron al poder, no hay ni un peso, ni un Córdoba dedicado, ni cinco bollos, como dice la señora Murillo, dedicado en el presupuesto general de la República a enfrentar el problema de la violencia de género, a pesar de que la ley 779 obliga al régimen, al gobierno, pues, a hacer eso. O sea, lo que hay aquí es una grosera manipulación de un problema gravísimo que afecta a miles de familias nicaragüenses y que nos ha dejado muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento. Y a nosotras nos indigna que se manosee ese dolor de las víctimas para aprobar una ley que evidentemente tiene fines partidarios, políticos. Marcos Medina, Noticias 12. Organizaciones feministas también aseguran que la ciudad capital, Manau, es la que ocupa el primer lugar de los departamentos donde ocurren mayor número de femicidios. Marta Flores, de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, dio a conocer que la cantidad de femicidios en lo que va de este año es de 68, cifra que superan las del año pasado. Como vemos, como vamos en el año, sabemos de que ya llevamos 68 femicidios, en el cual esto ha superado la cifra de lo del año pasado, ¿verdad? En el 2019 obtuvimos 63 femicidios y en esto sabemos que ya llevamos 5 femicidios más. Esto nos dice también el grado de violencia con el que estamos viviendo Nicaragua, todo Nicaragua. Y vemos que en la zona norte es donde mayor y luego continúa Managua. Managua es una de las, también es una de las capital donde hay mayores mujeres muertas, pues en manos de estos agresores, que realmente estos sí son los crímenes de odio, en el cual deberían de aplicar la pena, pero vale la pena decir, tenemos la ley 779 que es una ley que la debían de aplicar, deberían de cumplir con esa aplicación y no aumentar de pena, porque ya sabemos hacia dónde van estas cadenas perpetuas. La mayor parte es el arma de fuego, que es la pistola, y sabemos de que la arma de fuego las andan montones de hombres irresponsables porque fueron armados en el 2018. Flores agrega que el gobierno debería de darle seguimiento a los familiares de las víctimas, sin embargo no cumplen con la ley 779. Bueno, nosotros brindamos las atenciones psicológicas a la familia, tenemos los grupos de apoyo donde están las mujeres sobreviviendo, donde tendríamos de qué sería el Estado el que cumpla con esto, y realmente la ley 779 en uno de sus artículos dice que el Estado tiene que cumplir, y realmente esto no lo está dando. Estamos en un país completamente desprotegido, en un país de inseguridad, y en todo caso en un país con una inseguridad institucional. Noticias 12, Darlen Tellez. Es momento de realizar nuestro primer corte comercial. Al regresar más informaciones, acá hay Noticias 12. Estamos de regreso con más información. Continúan los juicios contra presos políticos en nuestro país. Veamos mucho más. La continuidad de juicio del preso político Cristian Meneses, capturado en la frontera sur de Nicaragua, fue programado para este 23 de noviembre, aseguró su hermana Claudia Meneses, quien pide la libertad del reo o al menos atención médica. Según el abogado, el testigo que llevó la fiscalía no sabía lo que decía, lo que iba a decir, le tuvieron que decir seis veces. El abogado le tuvo que preguntar seis veces la misma pregunta, y él no sabía, hasta que la jueza le dijo que leyera el escrito, para que él supiera, pues, qué era lo que iba a decir. Y el juicio se continúa el 23 de noviembre a las 9 de la mañana. Bueno, la salud de él, él está enfermo, tiene jaquecas, migrañas, tiene una enfermedad, pues, que es íntima, ¿no? Pero sí, él necesita una atención médica, no solo pastillas. Pues, él siempre se mantiene centrado, a pesar de toda la situación que ha pasado. Bueno, como familiares de mi hermano Cristian, el chino Juan, lo que pedimos es que, por favor, le den atención médica, que le den su libertad, porque él es inocente de todo lo que lo acusan, está ahí, inocentemente. Claudia Meneses dijo que los presos de la celda denominada La 300 han retomado una huelga de hambre para demandar un mejor trato o su libertad inmediata. Sí, yo lo que tengo que denunciar, y le quiero dejar claro, al pueblo de Nicaragua, a las entidades internacionales, a los derechos humanos nacional e internacional, a la Cruz Roja Nicaragüense, que le hago un llamado, que ellos iban a empezar hoy una huelga de hambre, exigiendo su liberación, su pronta liberación, porque, como todos sabemos, todos los presos que están ahí son inocentes, que por parte de los custodios haya un mejor trato para ellos, que no les estén violentando sus derechos, y que haya una pronta atención médica para todos los presos políticos, porque hay presos que están enfermos, que necesitan una atención médica para ellos. Esa es la denuncia que hacemos, y algo que le estamos dando a saber al pueblo, que ellos se den cuenta de la situación que está pasando. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En otras informaciones, miembros de la Alianza Cívica aseguran que líderes territoriales del movimiento campesino pronto se unirán a esa plataforma opositora. Veamos. Líderes campesinos territoriales se unirán a la Alianza Cívica en los próximos días, confirmó el político Juan Sebastián Chamorro. Nosotros tenemos algunas semanas de estar hablando con el líder campesino Víctor Manuel Díaz, que fue preso político, es un líder de la zona canalera, de la Guinea, de la Fonseca, del Doral, de esta parte de la zona canalera que ha movilizado por varios años ya, y ha tenido un liderazgo muy importante, razón por la cual fue preso político. Entonces hemos tenido una plática con ellos que va avanzando positivamente, como una organización que sea parte de la Alianza Cívica. Igualmente estamos incorporando a más estructuras territoriales dentro del pleno de la Alianza Cívica, para que la expresión territorial pueda tener mayor peso en las decisiones que a futuro tome la Alianza Cívica, relacionado con todo lo que hacemos, incluyendo la unificación de la oposición nicaragüense. ¿Qué tanta fuerza tiene este movimiento? ¿Es el mismo de Medardo Mairena, el que está en la coalición nacional? Tiene un peso importante porque tienen asambleas en todas las comunidades y de alguna manera sí tienen, digamos, el seguimiento según los estatutos de la organización que está en el campo, están en las comunidades rurales. Así que ellos están organizando y son parte de esta iniciativa que se incorporarán a la Alianza Cívica. Esperemos que así sea, de acuerdo a las resoluciones de sus asambleas, que dicho sea de paso no se han podido realizar por el asedio policial. Además, se refirió que continúan su trabajo organizativo de cara a las eventuales elecciones en el 2021. Nosotros no hemos dejado de mencionar eso, Marco, el tema de incluso cuando hablábamos de las reformas electorales, trabajamos extensamente por un plan de reformas electorales que sean los estándares internacionales, el proceso mismo de unificación que se tiene que dar entre la oposición nicaragüense y que se va a dar y que se va a hacer todo el esfuerzo para ir unificado es parte de esa preparación que se está haciendo con todas las dificultades del caso, el asedio policial, la represión, pero nosotros no nos cansamos de que aquí la solución debe ser por la vía cívica y pacífica, celebración de elecciones libres transparentes y observadas. Así que vamos a ver en qué resulta esto. Yo creo que, y también lo reiteramos mucho, la devolución o la recuperación de las libertades públicas, las libertades civiles, un papel muy importante y obviamente el tema de los presos políticos. ¿Sigue fortalecida la alianza cívica luego del impase que hubo y bajas sensibles? La alianza cívica es una organización fuerte, se sigue fortaleciendo, precisamente estamos dando muestras de nuevas alianzas con otras organizaciones. Yo creo que la alianza cívica es una marca importante en la lucha por la justicia y la democracia y que junto con otras organizaciones, azul y blanco, otras organizaciones políticas, todos los que seamos opositores de la dictadura, tenemos un papel importante que jugar. Marcos Medina, Noticias 12. Excarcelados políticos continúan llamando a los opositores a buscar la unidad en las fuerzas democráticas. El excarcelado político y docente Juan Bautista, la mañana de este miércoles, demandó a los integrantes de la oposición a que se unan para encontrar un cambio democrático al país y sobre todo lograr la liberación de los presos políticos. Aquí no se rinde nadie, ni perdón, ni olvido. Así que le hago un llamado nuevamente a todo el pueblo nicaragüense, a todos los organismos, a todos los movimientos sociales, al movimiento campesino, a la UNAP, a la alianza cívica, a los jóvenes, a los estudiantes del movimiento 19 de abril, a los autoconvocados, en fin, a todos los movimientos estudiantiles que existen en Nicaragua, democráticos y opositores a este régimen y a todos los hermanos exiliados que no se olviden de esta patria que lo vio nacer, de que sigamos siempre fuertes en resistencia y seguir denunciando la persecución, el asedio, la represión de este régimen con inteligencia, unámonos todos porque el enemigo en común que mata, que asedia, que tortura, que secuestra, que mata y que desaparece, ahí estamos siempre en resistencia, por favor, unidad a todos los partidos políticos, a la base de todos los partidos políticos, porque ya hay demasiado, déjense de tantas diferencias, de tantos pleitos, de tantas ambiciones de poder y exijo la libertad de todos los hermanos también que están en las mazmorras porque ellos son inocentes, solo por ondear la bandera azul y blanco y por las madres de abril, que no se le olvide a todos aquellos pueblos de Nicaragua de que muchos niños desde un año hasta cualquier edad ofrendaron su vida por ver una Nicaragua libre y que no quede eso en el olvido. El docente dijo que lleva más de un año recibiendo hostigamiento policial en Ticuantepe, el cual ha imposibilitado su derecho al trabajo. Para Noticias 12, Castalia Zapata. El año 2021 será un año muy difícil principalmente para los maestros de colegios públicos, es lo que refieren algunos sindicalistas de educación. José Sierra, miembro de la Confederación de Maestros de la Educación, dijo que el año 2021 será difícil para el magisterio debido al año electoral, ya que estos son utilizados para dar política en los colegios a los estudiantes. El año 2021 lo estamos viendo nosotros negros totalmente, el magisterio nacional, porque realmente se habla mucho de un año electoral. Y siempre los centros de estudios, los maestros, son asediados, utilizados, manipulados para que den políticas en los colegios, tanto los estudiantes como los padres de familia. Y entonces no hay una claridad que realmente haya una preocupación en dar un currículo científico realmente al maestro, de dar capacitaciones científicas realmente a los maestros y mejorar la calidad. Pues aquí realmente Nicaragua, pues, lo que es educación, todos lo sabemos, ha sido totalmente un desastre totalmente la educación. Un año electoral es peor la cosa, porque todos piensan solamente en puestos de diputados, puestos de ministros e intereses mezquinos. Estamos viendo ahorita con tantas cosas que estamos viendo, que no se ponen de acuerdo los políticos, y hay intereses mezquinos por todos lados. Entonces, démonos cuenta del desastre de la educación, porque esta gente no fue educada realmente para progresar el país, porque si es una buena educación, hay desarrollo en el país. Ciero recomendó a las autoridades de educación mejorar un currículo de nación. Eso es lo mejor que puede hacer, hacer un currículo de nación, porque la educación es patrimonio de nación, no es patrimonio de ningún partido de gobierno. En Nicaragua ha habido un manoseo con la educación, que todo partido que llegue al poder manipule la educación de acuerdo a sus ideales partidarios. Y entonces, mientras exista esa cultura, la educación nunca va a mejorar, y realmente es difícil, aunque una propuesta, la propuesta es como un currículo de nación, o sea, realmente una educación científica, realmente de acuerdo a la situación que estamos viviendo, que Nicaragua no nos tenga ningún desarrollo que se diga. Necesitamos que Nicaragua se desarrolle, ¿cómo? Con una buena educación. En otras informaciones, hay mucha preocupación por las leyes que pretenden imponer censura a los medios de comunicación y periodistas independientes en Nicaragua. Así lo manifestó el relator para la libertad de expresión de la CIDH. Veamos. El relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, lamentó las acciones del Estado de Nicaragua en contra del periodismo en nuestro país. Es un régimen que echó a andar un dispositivo sofisticado de censura, que de manera simultánea, todo lo que tenga a mano, que pueda conducir a que la opinión crítica desaparezca, lo va a usar, y que incluso si no existen los instrumentos, los crea. Es decir, las últimas dos leyes que bien han sido criticadas, particularmente este de ciberdelitos en temas de libertad de expresión, lo que muestra es que si llegara a existir alguna preocupación al respecto o llegara a faltar algún método para aislar o para criminalizar o para estigmatizar a voces críticas, se tendría la intención de crearlo y la capacidad, por lo menos parlamentaria en este caso, de llevarlo a cabo con cero discusión pública, con muy poco apego a los estándares internacionales de derechos humanos. Vaca también resaltó la censura que se pretende imponer desde las autoridades contra la prensa libre. La censura es una distorsión de los sistemas democráticos. No debería ocurrir. A lo más que debería, lo más exagerado que debería pasar en un sistema democrático, cuando un periodista dice algo es que hay una reacción, es que hay una controversia, es que hay una deliberación, que una contraparte que se sienta interpelada diga lo que opina. Y a partir de distintos puntos de vista, pues empezamos a construir una esfera común, una esfera pública sobre la cual se toman decisiones y donde todos los que participan o participamos sabemos que podemos ser controvertidos. Eso es lo más grave que le puede pasar a un periodista cuando algo le incomoda a alguien. Entonces, cuando hay violencia, cuando hay amenazas, pues estamos hablando de actores que le están faltando a la promesa del Estado de Derecho, le están faltando a la promesa de la liberación pública y que están dando muestras de un desprecio sustancial y recurrente al pluralismo, que sería una palabra que a mí me gustaría dejar sembrada en esta conversación. Estas declaraciones fueron brindadas durante un conversatorio sobre el periodismo nicaragüense, organizado por el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Honestamente, no hay obstinación más hermosa que la que ustedes tienen por informar, en realidad frente al peor contexto posible para ejercer derechos humanos fundamentales, para informar, ustedes siguen haciéndolo, siguen haciendo su trabajo y realmente en este contexto tan complicado y en donde a veces uno amanece sin energías y sin esperanza, de verdad, ustedes nos dan esperanza. Marcos Medina, Noticias 12. Líderes campesinos se solidarizan con Canal 12, sus propietarios y trabajadores tras los embargos que impuso la DGI. El líder campesino Octavio Ortega se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos arbitrarios de la DGI al medio televisivo. Nosotros, como rivense, como movimiento anticanal, queremos solidarizarnos con el Canal 12, con los y las trabajadoras y al gerente propietario, al señor Valle, por este injusto reparo que está haciendo la Dirección General de Ingresos, representando a este régimen, donde se le está imponiendo un reparo de 28 millones de Córdoba, que sabemos que este reparo, un reparo injusto, va a dejar en el desempleo a una gran cantidad de familias nicaragüenses y está tocando, en principio, la libertad de expresión del pueblo de Nicaragua. Van a haber grandes sectores de la población nicaragüense que no van a poder expresar sus pensamientos, sus ideas. Octavio Ortega destacó el trabajo informativo de Canal 12. Y en tercer lugar, nosotros nos solidarizamos con ellos porque han estado mano a mano en todas las protestas en contra del canal. Y en ese sentido, ¿verdad?, el pueblo de Nicaragua sabía que iba a ser arrebatada sus propiedades. Entonces, igual está sucediendo con el Canal 12, están tocando la propiedad privada y es ahí donde todos los nicaragüenses tenemos que unirnos en esa dirección. Así que, nuevamente, nuestra solidaridad de los ribenses, del movimiento anticanal de Riva, para el Canal 12. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Miembros de la sociedad civil también expresan su cercanía para con los trabajadores y directores de este medio de comunicación. Desde los territorios, la ciudadanía nicaragüense organizada se solidarizan con Canal 12. Ante el embargo de la DGI, dijo Marilea Reynosa de la sociedad civil. Con la situación de censura que están viviendo los medios de comunicación, el acoso y el asedio hacia los periodistas y comunicadores en el país, desde los territorios y desde nuestra ciudadanía organizada nos solidarizamos con el embargo que actualmente el gobierno ha realizado en contra del Canal 12. Como ciudadanía organizada, desde los territorios estaremos exigiendo siempre un ambiente habilitante tanto para los medios de comunicación como para las organizaciones de sociedad civil en su conjunto, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. En este contexto en el que vive Nicaragua, estaremos enfrentando desafíos y continuar fomentando las acciones para revertir la tendencia a la disminución de los espacios cívicos en Nicaragua. Este ambiente deshabilitante no nos permite fortalecer el trabajo de las organizaciones de sociedad civil y de los medios de comunicación para mantener los esfuerzos de las sociedades civiles a nivel nacional para que los agentes de desarrollo cumplan su papel y su compromiso de proporcionar un entorno propicio para la sociedad civil. Reynosa agrega que se reconoce el trabajo de Canal 12 de informar a la ciudadanía nicaragüense con veracidad. Desde nuestros territorios nos solidarizamos y hacemos un llamado a nivel nacional y mundial a solidarizarnos con este medio de comunicación por el embargo y otras anomalías que han venido surgiendo en la actualidad. Noticias 12, Darlen Tellez Una nueva pausa comercial, al regresar hablaremos sobre la trata de personas ¿Qué tal está este delito en nuestro país? Los detalles al volver. Estamos de regreso con más información para usted La crisis económica, social y política que atraviesa nuestro país puede causar un incremento en el delito de la trata de personas advierten algunas organizaciones Dentro de las causas que pueden incrementar la trata de personas está en la crisis sociopolítica y económica asegura Jorge Mendoza, vocero de la Coordinadora de la Niñez y Adolescencia Si en principio habría que reconocer que la trata de personas es un fenómeno multicausal y dentro de las causas que pueden incrementar la trata de personas se encuentra la crisis sociopolítica y la crisis económica que vive el país En los últimos años se venía experimentando un incremento en casos de trata de personas particularmente porque se han venido desarticulando algunos espacios de concertación por ejemplo la Mesa Nacional de Trata nosotros fuimos dejados Coden y por Ministerio de Ley es parte de la Mesa Nacional de Trata fue dejada de convocar hace unos seis años más o menos desde el 2014 ya no hacemos parte de la Mesa Nacional o no nos han invitado Mendoza aduce que las familias deben estar atentas ante el intento de fuga o de viajes que realicen sus hijos La familia, la comunidad, la sociedad y el Estado tienen una responsabilidad particular las familias deben de tener un cuido especial particularmente si la adolescente, si el adolescente en determinado momento tiene intenciones de trabajar o tiene intenciones de colaborar con la economía familiar es necesario orientarlo y es necesario prevenirlo, advertirle de las posibles situaciones que lo pueden arrastrar a una situación de trata En el país existe una red centroamericana de trata de personas Por ejemplo, los anuncios en el periódico que exigen jóvenes entre los 16 y los 20, 24 años de edad para trabajar como meseras en un café o en un restaurante en Guatemala o en algún país de Centroamérica eso a todas luces es una situación de riesgo que no decimos que no exista la posibilidad de un trabajo responsable, decente en esas condiciones pero muchos de estos anuncios se prestan precisamente para enrolar a muchos adolescentes muchos jóvenes que finalmente terminan siendo explotados sexualmente Para Noticias 12, Castalia Zapata La industria textil espera cerrar el año con 120 mil empleos en zonas francas pero adicionalmente mencionan que tienen complicaciones con la producción y exportaciones Veamos Nuela Ruiz, coordinador regional de sindicatos de las maquilas solicitaron un diálogo con las empresas textileras para reivindicar los problemas que tienen los trabajadores y mejorarles las condiciones de protección y derecho a dichas personas Las marcas, las empresas, le pagan a los trabajadores los procesos de suspensión y que evitar los despidos en estas empresas En el caso de Nicaragua podemos decir que la afectación ha sido menor en relación a otros países Nosotros ya recuperamos 3.500 nuevos empleos y estamos en proceso de que terminemos el año arriba de los 6.000 trabajadores con empleos nuevos Eso significa que vamos a acercarnos a los 120.000 trabajadores en la industria de maquilas y zona franca De tal manera entonces que esta campaña va dirigida hacia las marcas y procura que las marcas asuman su responsabilidad social En el planteamiento donde estamos hablando de establecer un diálogo directo para reivindicar y hablar con ellos los problemas que tienen los trabajadores en la región centroamericana ¿Cómo sería ese diálogo? Ese diálogo estamos planteando hacerlo de manera directa con la marca y donde establecemos nosotros un fondo de carácter social humanitario de un 2% que aporten las marcas para atender este tipo de problemáticas y pandemia que está golpeando a los trabajadores Hoy nos decían en la conferencia líderes sindicales con lágrimas en los ojos que perdieron su vivienda no tienen donde vivir, no tienen comida y ahora perder el empleo es una situación sumamente dura y hay una desprotección total del gobierno, del estado y por lo tanto hacían una voz de alerta, de auxilio que las marca y bueno y llamando a la solidaridad y el apoyo, al respaldo de toda la sociedad, de todos los trabajadores para atender esta problemática de manera urgente Noticias 12, Darlene Tellez La industria turística no tendrá temporada alta este fin de año debido a que al menos 3 de las importantes aerolíneas han suspendido sus operaciones acá en nuestro país y las reanudarían hasta el próximo año Las líneas aéreas internacionales continúan posponiendo su retorno de vuelos a Nicaragua Esto deja serias afectaciones a la industria turística refiere Lucy Valenti Sí, definitivamente cerramos el año 2020 sin haber podido reactivar operaciones turísticas post-COVID o durante el COVID porque el COVID no ha terminado todavía pero teníamos la expectativa de que por lo menos en el mes de diciembre que es una de las temporadas más importantes del sector turístico nos iba a ayudar con el inicio de operaciones aéreas a poder empezar a reactivar un poco el turismo en nuestro país y que eso podía significar un poco de alivio para las empresas, ¿verdad? de cerrar el año con un poco de actividad Sin embargo, pues, la situación no es así las líneas aéreas han vuelto a postergar y yo no tengo estoy convencida de que las dos que todavía no lo han hecho que son American Airlines y Spirit van a terminar también postergando el inicio de operaciones para el mes de enero porque el problema no se ha resuelto, ¿verdad? es la falta de voluntad de las autoridades de ponerse de acuerdo con las líneas aéreas para que puedan empezar operaciones porque como ya ustedes saben es conocido, no es un tema de que las líneas aéreas no quieren acatar las exigencias del gobierno sino que es que esas exigencias que se han impuesto que están fuera de lugar porque en ningún otro país están exigiendo lo que aquí se está exigiendo no les permiten a ellos iniciar operaciones entonces, realmente no entiendo no entiendo qué es lo que pasa por la cabeza de las autoridades es un verdadero contrasentido porque no solamente están afectando al turismo a la posibilidad de reactivar el turismo sino que están afectando a toda la población que necesita salir o entrar y al mismo gobierno pues yo ya lo he dicho anteriormente el aeropuerto no puede captar recursos porque las líneas aéreas no están operando entonces también hay una afectación directa pues verdad a los ingresos del gobierno entonces pues realmente habría que esperar ver qué responden las autoridades del gobierno con respecto a esa falta de voluntad de colaborar con las líneas aéreas para que puedan reiniciar operaciones Indica que hasta el momento solo una línea aérea presta los servicios de vuelos pero esto encarece los costos para los pasajeros La demanda ha venido aumentando y por ello Avianca ha incrementado sus vuelos ahora tiene vuelos de lunes a viernes todos los días una frecuencia diaria y sábados y domingos perdón, eso es a El Salvador ¿verdad? Managua, El Salvador vuelos diarios de lunes a viernes y los fines de semana tiene dos vuelos a Managua, El Salvador y también el vuelo directo a Miami también pues tiene cuatro frecuencias a la semana ahora a Miami entonces eso ha sido así por la demanda sin embargo pues no ayuda la falta de competencia con el tema de los costos pues porque los costos de los boletos están altos Marcos Medina, Noticias 12 Siempre en temas económicos hay algunos economistas que aseguran que las remesas familiares disminuirían en un 5% veamos en qué periodo de tiempo Las remesas disminuirán en un 5% debido a que muchos países extranjeros están en recesión económica producto de la pandemia dijo el economista Luis Murillo Yo en lo particular creo que va a haber una disminución de al menos el 5% por lo que eso representa más o menos unos 75 millones de dólares por la simple y sencilla razón de que los países receptores de compatriotas nuestros están en una recesión económica muchos migrantes han perdido su empleo y posiblemente tengan dificultades para poder digamos enviar remesas Miré unos datos que plantean de que ha aumentado un 9% en los últimos 7 meses quizá de enero a junio a julio creo a ver eso se puede ver a lo siguiente normalmente las remesas se envían a través de algo que se llama la mano vuelta que significa que lo remiten a través de familiares de amigos y con esto de la pandemia posiblemente estén utilizando canales más formales por eso es que se está digamos observando ese pequeño crecimiento aunque yo de manera particular creo que las remesas van a bajar por lo menos en un 5% Murillo asegura que el dinamismo de la economía no será exitoso en el próximo mes como en otros años a ver normalmente existe la tendencia de que la economía se dinamiza por dos razones uno porque los migrantes envían un poquito más de remesas familiares porque ellos también tienen precio o menos y en segundo lugar porque se otorga la dinamia acá en Nicaragua sin embargo con toda esta situación el dinamismo de la economía no va a ser tan bueno como los años anteriores a la crisis antes del año 2018 creo que va a ser digamos más lento y prueba de ello es de que algunos sectores que tenían éxito anteriormente como la parte del comercio la parte de la construcción de contenidos de proveedos el turismo también bueno en diciembre yo creo que los productos básicos alimenticios porque la gente primero lo que compra de comida en segundo lugar la parte de vestuario calzado porque existió la tradición de por lo menos frenarse algo no creo que se dinamice el sector de bienes intermedios como electrodomésticos y prueba de ello es de que la publicidad no se ha dado digamos tan fuerte para noticias 12 Castalia Zapata en noticias internacionales líderes europeos se unen para combatir el terrorismo veamos el presidente francés Emmanuel Macron afirmó ante sus homólogos que la amenaza del terrorismo pende sobre toda Europa por lo que la lucha contra el extremismo islamista debe ser conjunta todas las capitales de todos los países representados hoy aquí han sido golpeadas por atentados terroristas desde París a Bruselas pasando por Berlín Viena Utrecht Londres Madrid Barcelona Copenhague Estocolmo Niza Viena y muchas otras es una realidad europea a la que debemos dar respuesta por eso necesitamos una respuesta común rápida y coordinada y es lo que hemos acordado hoy La cumbre virtual expuso la necesidad de forjar estrategias antiterrorismo comunes con urgencia Macron y la canciller alemana Angela Merkel reclamaron también reformas en la zona Schengen donde se permite la libre circulación Hace apenas una semana un hombre que había intentado unirse al autodenominado Estado Islámico mató a tiros a cuatro personas en el centro de la capital austríaca Viena El mes pasado tres personas murieron acuchilladas en una iglesia de la ciudad de Niza en el sur de Francia Una de las víctimas fue decapitada al igual que dos semanas antes un profesor cerca de París Los autores de estos atentados se desplazaron libremente por la zona Schengen En Alemania los fiscales están investigando el apuñalamiento de un hombre en la ciudad de Dresde a principios de octubre como un asesinato islamista La canciller Angela Merkel al igual que otros líderes europeos recalcó la importancia de los controles fronterizos Es urgente que sepamos no solo quién entra sino también quién sale del espacio Schengen así como obtener esa información de los países con los que tenemos acuerdo de exención de visado Por eso es muy importante que el sistema europeo de información de viajes sea implementado en 2023 Merkel insistió en que las medidas de seguridad no responden a una confrontación entre islam y cristianismo sino a la necesidad de la sociedad de enfrentar el terrorismo y el desprecio a la democracia Hasta aquí nuestras informaciones gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 será hasta la próxima si Dios así nos lo permite